Hola, bienvenidos a Cultura Filia, yo soy Raab. Y yo soy Cinnamon. Joy es una mujer americana frustrada que vive en una casa que se está cayendo a pedazos, tiene dos hijos, está divorciada y vive con toda su familia allí. Ella se ha convertido en el pilar de esa familia, sin embargo, un día toca a fondo y decide hacer las cosas de manera distinta. De David O. Russell, que nos había traído películas como Silver Linings, American Hustle, realmente creo que fue un poco más de mí el esperar algo más de esta película. Joy es una producción bastante rara, si lo puedo encasillar de alguna manera, porque en todo momento tenemos la actuación sublime de Jennifer Lawrence. Realmente Jennifer Lawrence vuelve a ser este punto principal, y está bien, porque es realmente la protagonista de la historia. No tengo nada en contra de su actuación, me pareció un personaje muy interesante, en todo momento hace que me sintiera, o más bien, en todo momento hizo que me sintiera preocupado por su personaje. Realmente la sentí bastante real, sin caer tanto en el drama, pasando por varias circunstancias que cualquier otra persona hubiera realmente, se hubiera quebrado. Sí, a mí también me parece que lo mejor de esta película fue la actuación de Jennifer. A decir verdad, el resto de los personajes en algunos momentos me parecieron sobreactuados, no disfruté tanto de las actuaciones de los demás, que a pesar de que eran personajes secundarios, pues sí llegaba a afectar un poco la historia. Y en este caso, aquí se ve reflejada la fuerza que tiene esta protagonista, que como bien lo comparte Raph, al tener esa determinación de conseguir su sueño, cueste lo que cueste, y convirtiéndola en una película inspiradora desde el punto de vista de ella como protagonista. Tenemos esta historia real, y ese es un problema a veces con este tipo de historias, por lo menos para mí, que resulta mucho en toda la carga tanto emotiva como enfoque hacia nuestro protagonista, en este caso ella. Y a veces siento que dejan de lado, por lo menos en este caso lo sentí. El problema con los personajes lo veía yo de esta forma, a veces realmente como queriendo sobrevender la idea, más bien queriendo remarcar demasiado la idea, ok, nadie la quiere, nadie la apoya, o sea, aparentemente dicen que lo hacen, pero no, ella se frustra tanto y su frustración es tan grande, o más bien, su frustración es excesivamente grande, y llega un punto en el que parece hacerse demasiado lenta, no sabes más o menos en qué parte, o en qué dirección va a tomar la película, por lo menos la primera, los primeros 45 minutos fueron un poco extraños para mí, no sabía, quiero aclarar que yo no tenía idea, yo no tenía idea cuál era la historia real, en este caso, de esta mujer exitosa del mundo de ventas americano, y todo este proceso difícil, extremadamente exhaustivo, por el que tiene que pasar, los personajes hacen que sea, que los sufras un poco de más. Robert De Niro, pues, bastante mediocre a comparación de otras películas, que he hecho todos los demás, pues no son actores de gran talla, Bradley Cooper, lo poco que llega a salir, pues es bastante agradable verlo, o es bastante, o más bien, es agradable la interacción que, se nota que ya están acostumbrados, estos dos actores, entonces, pues, tiene sus puntos altos y bajos, pero para el trabajo que no está, tenía acostumbrado el señor Russell, yo pienso que esta es la película más débil, de las que he hecho recientemente. Bueno, entonces, ¿cuántas le das a Joey? Le voy a dar 3.5, porque sí tenía, pues, más expectativas, la verdad es que cuando yo vi los cortos, pensé que me iba a impactar, y en este caso no lo hizo, es decir, me la pasé bien, pero no llegó el corto también, entonces. Otra película que tiene problemas con los trailers, que venden algo que tal vez no es, pero, bueno, no digo que sea una película mala, también no llega a ser impresionante, como todas las otras producciones, o bueno, no, sí impresionante, porque tienen otro tipo de calidad, entonces, yo también le voy a dar 3.5, ya le dejamos, esta película con 7. Y bueno, esta fue nuestra primer reseña, del 2016, gracias por continuar aquí con nosotros, en Cultura Filial, les estaremos toallando ahora, sin escuchar más películas, más reseñas, cosas que tal vez yo no crean, pero que nos han dicho que, nos han invitado a ver, cosas, tal vez se van a divertir un poco, viéndonos sufrir, no lo sé, entonces, este, eso sí, nos esperan que subamos la delvin y las ardillas, que ya me lo pidió por ahí, no lo voy a ver, vamos a ver alvin y las ardillas, que tiene que ver esa historia, lo oí de una vez, alvin y las ardillas, tienen que ir por el gode de ahí, regresan, hay una canción de Optan Funky, ya se acabó, esa es la, no sé, mi reseña de las ardillas, y por cierto, aquí está, les voy a dejar nuestra reseña, de American Ultra, que apenas estrenó aquí, de esta reseña, que tenemos en septiembre, me parece, aquí la pueden revisar, para ustedes, si la quieren ver o no, película muy interesante, muy buena, a ver qué les pareció, véanla, denle una oportunidad ahorita, que está, cuesta de enero también, que está un poquito lento el asunto, a ver cuándo, nos traen The Revenant, y Hateful Eight, porque parece que aquí en México, solamente nos dieron Star Wars, que no va a ser mal, y quieren que veamos otras cosas, a lo mejor algún día, después de que pasen los Oscars, tal vez, como están acostumbrados, ¿verdad? Pero esa es la distribución aquí, que podemos hacer al respecto, y a propósito, el video de Star Wars, si lo voy a subir, yo es que son, no les voy a mentir, el video no salió como de 40 minutos, 50, no, realmente, no les miento, fueron prácticamente, una hora 10 de video, que pueden estar hablando tanto, en una hora 10 de video, descubranlo, si lo subimos, pero me ha costado un poco de trabajo, ustedes saben, fueron las vacaciones, les pido una disculpa, por todo eso, estábamos un poquito desconectados, algunos proyectos personales, que teníamos, pero aquí estamos, de regreso con ustedes, recordándoles que cada semana, tienen su recomendación, de literatura y de cine, aquí en Cultura Filia, así que bueno, déjenos allá abajo, en sus comentarios, y bueno, para conocer un poco más de ustedes, nos podrían platicar, cómo les fue este año nuevo, en estas fiestas, qué tal se lo pasaron, nos gustaría saber, en los diferentes países también, cómo se ayudan allá, estaría interesante saber, tenemos a nuestros seguidores, que nuestros, tenemos muy amables suscriptores, de Costa Rica, otros saludos, para toda Latinoamérica, Chile también, sí, tenemos por ahí de Argentina, entonces, gracias por seguir con nosotros, por favor, si son nuevos aquí, pues esperemos que les haya gustado el video, aquí ya se tiene literatura, un poco más, y bueno, les tenemos trayendo más videos, así, por favor, compartan este video, con todos los que ustedes conozcan, recordándoles, que este es un espacio, de libre expresión, para ampliar el criterio, por favor, quédense con nosotros, este año, se la van a pasar muy bien, o las vamos a pasar muy bien, vamos a tener cosas nuevas, que presentarles, y sin más, por el momento, largos días, y placenteras noches, para mí, hasta luego.